Gracias por ver el video. En análisis sensorial de los alimentos. Ha realizado también varias estancias de investigación en la Universidad de Laida en Australia, en la Universidad de Turín y en la Universidad de Milán en Italia. Ha trabajado en varias universidades españolas, en La Rioja, en Rovira y Virgili de Tarragona y en la Pablo de la Vida en Sevilla. Desde 2014 es docente e investigador en el Departamento de Biomedicina, Biotecnología y Salud Pública de la Universidad de Cádiz. Cuenta con más de 30 publicaciones científicas y libros. Más de 50 ponencias en congresos nacionales e internacionales, así como premios y proyectos de excelencia europeos. Imparte microbiología y virología en el grado y máster en biotecnología de la Universidad de Cádiz. Bueno, pues Gustavo, muchas gracias, bienvenido por tu colaboración, por tu ofrecimiento. Entre las tareas que realiza en su trabajo habitual como investigador, hace también la famosa CPR de la que tanto se habla en la actualidad. Entonces, bueno, antes de comenzar un poco, querría decirle a las personas que están escuchando que si tienen alguna pregunta que hacer, pueden hacerla a través del chat y ya pues después Gustavo nos contestaría las preguntas que… Y en todo caso, al final, también si se ve pertinente, pues abriríamos los micrófonos y preguntaríamos de vivo a voz. Así que, bueno, Gustavo, yo empezaría por decirte o preguntarte, ¿qué es un virus? ¿Dónde podemos encontrarnos con un virus? Bueno, pues primero, antes de comenzar la charla, quiero agradecer muchísimo y dar muchísimas gracias a la Ateneo Ejerez por esta invitación, a una charla que, bueno, a lo mejor iba a decir desgraciadamente, pero a lo mejor es muy conveniente también que sea online, porque puede llegar a más personas en el resto del país o del mundo, ¿no?, que se pueden conectar y pueden seguirla en directo, pues simplemente agradeceros la invitación por estar aquí, ¿no?, y por poder aportar un poquito sobre mis conocimientos en virología, ni al cabo no es que sea mi especialidad, porque yo trabajo con bacteriófagos básicamente, que son los virus que infectan a bacterias y con levaduras pínicas, o sea, que en realidad no es el coronavirus, por ejemplo, el campo que me ocupa, pero sí es verdad que, bueno, que tengo bastante conocimiento sobre ello porque continuamente tengo que estar actualizándome sobre virus porque imparto la asignatura, como has comentado anteriormente, de virología, ¿no? Entonces, cuando tú me estás preguntando ahora mismo sobre, perdona que te tutees, me gusta tutear, porque yo quiero que me tuteen, ¿vale?, en plan, ¿qué es un virus? Pues mira, a mí la definición más bonita de virus que he visto en todas las definiciones es la de un premio Nobel del año 1960 que se llama Peter Medawar y es que él define como virus que un virus es un trozo de ácido nucleico rodeado de malas noticias, es decir, que es como un trozo de material genético, ¿no?, que está rodeado de malas noticias y rodeado de malas noticias significa que los virus suelen estar rodeados de proteínas, ¿no?, que son las que más daño nos suelen hacer en el caso de que un virus nos puede hacer daño, ¿no?, porque los virus, el 99%, nos producen enfermedades y son virus que nos hacen daño, ¿no?, pero hay un porcentaje de virus, que es ese 1%, pues que no son tan malos tipos, ¿no?, que al final, pues, aportan beneficios tanto al humano como a la naturaleza, ¿no?, porque siempre estamos en ese egocentrismo del ser humano, sin embargo, la naturaleza, pues, también tiene que contar. Un virus, dime, dime. Sí, tú estás diciendo que aunque se asocia a algo negativo, no todos los virus son tan malos, ¿no?, es lo que tú estás diciendo ahora, estás explicando, ¿no?, intentando explicar. Exacto. No todos los virus son malos, porque hay virus, pues, que nos aportan beneficios, pero antes de entrar en el tema de si los virus son malos o buenos, primero querría explicar qué es un virus en realidad. Bueno, virus, aparte de la definición que he dado del premio Nobel, ¿no?, de que es un trozo de ácidos nucleicos rodeados de malas noticias, en realidad la palabra virus viene del latín, de veneno, que significa veneno en realidad, pero fíjate tú que quemar, ¿no? Entonces, antes de entrar en si son buenos o malos, me gustaría por lo menos explicar cómo es un virus, porque nosotros lo hemos visto mil veces en todas las noticias, ¿no?, una bola llena de trocitos alrededor, ¿no?, como si fuera una pelusa, ¿verdad? Lo hemos visto muchas veces en la televisión, pero en realidad no sabemos cómo es un virus por dentro. Entonces, antes de empezar, a mí me hubiera gustado tener a mi disposición un bombón típico de perrero rocher, que todos los conocemos, pero como no es Navidad, pues no he encontrado perrero rocher. Pero tengo en mi mano un aguacate, ¿vale? Entonces, ¿por qué tengo un aguacate? Porque a lo mejor es lo que más se asimila a un virus, los virus son microscópicos, no los podemos ver con nuestra vista, entonces nosotros necesitamos recrear cómo sería un virus si fuera igual de grande que un aguacate. Los virus hay que mirarlos a microscopio y no solamente el microscopio óptico, porque no se ven, sino el microscopio electrónico, que son invisibles para el ojo humano. Entonces, con este aguacate lo que querría decir es esto sería lo que sería la estructura de un coronavirus, ¿no? Le faltarían las espículas, diríamos que son las glicoproteínas que están en la superficie del virus, que son los típicos pinchos, esos que se muestran en las imágenes de un telediario, incluso en la del cartel de esta conferencia, pero nunca nos han mostrado cómo serían virus por dentro, ¿no? Entonces, yo voy a abrir el aguacate, simplemente para que viéramos cómo sería un virus por dentro, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería un virus en el interior? Pues, como estoy mostrando el aguacate, ¿vale? Un virus, en realidad, esta parte de aquí, del centro, sería el virión, perdón, la cápsida, el virión sería el completo, la cápsida, y dentro de esta cápsida es donde se contiene el material genético del virus. Tenemos virus de diferentes tipos, incluso ocho tipos de material genético, tanto de ARN como de ADN. El ADN, por ejemplo, son las células superiores, como nosotros, los que lo contenemos, y el ARN es un pequeño fragmento de material genético incluso más débil que el ADN, ¿vale? Pues, esta parte de aquí, lo que sería el interior del aguacate, pues, nos estaría diciendo que aquí se contendría, se denominaría matriz en un virus, y aquí estarían las proteínas típicas para poder reproducirse a posteriori. Lo que es la piel del aguacate, se denominaría, digamos, la envoltura del virus, ¿vale? Y la cual contendría las rugosidades, que son las proteínas que son las específicas para adherirse a las células y para poder ser atacadas. Por eso los virus hay que decir que son muy específicos contra ciertas células. Esto quiere decir que un coronavirus puede atacar a una célula de un pulmón o a una célula que esté implicada en la vía respiratoria, pero no pueda afectar a una célula, por ejemplo, de la piel, ¿no? Porque si no sería caótico. Son virus muy específicos que tienen proteínas en su superficie, glicoproteínas, denominadas espículas, académicamente se podría explicar así, y esas espículas serían las que se unirían, que serían en un ferrero rocher las almendritas que hay por fuera, las que se unen específicamente a una célula para ser infectada. Vale. Con respecto a la pregunta que me hiciste de si los virus son buenos o son malos, bueno, vamos a ver. Cuesta entrever, sobre todo, que algún ativo de bondad en un virus, ¿no? Cuesta muchísimo pensar que un virus tiene una propiedad beneficiosa para el humano o para una planta, para una bacteria, porque al fin y al cabo los virus infectan no solamente a los humanos, sino también a las plantas, a los animales y, vamos, a todos los organismos superiores que estén vivos. Porque un virus necesita una célula para vivir. Y, sobre todo, después de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Estamos hablando del coronavirus, estamos hablando de 27.000 muertos en España, estamos hablando de virus como el VIH, ¿no? Que desde los años 80 en adelante, pues, hay muchísimos infectados por el VIH que después, a posteriori, causa la enfermedad, que es el SIDA, que afortunadamente tenemos antirretrovirales que controlan esa enfermedad. O estamos hablando de uno más reciente como es el ébola, ¿no? Que al fin y al cabo hemos tenido hasta personas, ¿no? Dos misioneros que estuvieron en Liberia y fueron transportados a España. Al final una enfermera se infectó del virus del ébola. Y que, bueno, hemos hablado de virus como algo malo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que también los virus, pues, bueno, son beneficiosos, entre comillas, porque hay que tener en cuenta que el 5% de nuestro genoma pertenece al genoma vírico. Es decir, que durante miles de años hemos estado recibiendo genes pertenecientes al virus. ¿Por qué? Pues porque los virus son ubicuos. En general viven en todas partes. Los podemos encontrar en una tabla de cortar salmón, como han encontrado hace dos días en Pekín, como podemos encontrarlos en el aire. O sea, los virus conviven con nosotros, ¿no? Son microorganismos denominados vivos o muertos, ¿no? Están en la frontera entre la vida y la muerte. Es un microorganismo un poco peculiar, ¿no? Que requiere, pues, de una célula viva para reproducirse, pero que están ahí. Entonces, estos virus, que teóricamente los tenemos caracterizados, como que son perjudiciales para nuestra salud, que son malos, que es lo que solemos ver, pues hay algunos que son buenos. Voy a poner algún ejemplo para que en realidad la gente vea que sí, que los hay. Y uno de ellos es el Pegivirus. Pegi, como la cerdita Pegi esta que aparece con la rana Gustavo, bueno, ya que me llamo Gustavo y todo esto, ¿no? Bueno, el Pegivirus, por ejemplo, es un virus que causa la hepatitis G, G de Gustavo, actualmente. La hepatitis G, pues, no es conocida. Nosotros conocemos la A, la B, la C, ¿no? Son las más comunes. Pero la hepatitis G, en realidad, es una enfermedad, pues, que no causa ningún tipo de problema clínico en el humano. Y entonces se pensaba que este virus era peligroso, pero luego se descubrió en multitudinarios estudios, vamos, que no solamente un estudio, sino muchos estudios, demostraron que la hepatitis G, el virus de la hepatitis G, el Pegivirus, este del cual estoy hablando, pues, que era un virus que bloqueaba, en realidad, pues, es la entrada a las células que atacaba el virus del VIH. Y con lo que se concluyó, en realidad, fue que los pacientes que eran seropositivos en VIH, que eran portadores del virus del VIH, pues, que además tenían el Pegivirus, o la hepatitis G, pues, que vivían muchísimo más años. Y esto era debido a que portaban ese virus. Entonces, ahora se ha tomado como terapia, aparte de los antirretrovirales, pues, no ocular el Pegivirus a las personas que tienen el VIH, y lo cual les permite vivir con una tranquilidad bastante mayor, porque ese Pegivirus bloquea los receptores de las células a las cuales el VIH atacan. Este es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos son los norovirus. Nosotros, cuando nos ponemos enfermos del estómago, cuando a lo mejor vamos a imaginar que tenemos la gripe, ¿no? Pues, tomamos antibióticos, por la gripe no, o sea, por una infección, vamos a suponer una infección bacteriana del trastor respiratorio superior, ¿no? Que es por el que suele recetar un antibiótico, porque obviamente los antibióticos no sirven para los virus, son antibacterianos, sirven para las bacterias. Bueno, pues, cuando nosotros tomamos un antibiótico, las primeras bacterias en sufrirlo son nuestras bacterias del tracto intestinal, la microbiota que tenemos nosotros en el tracto intestinal, que es, digamos, lo que se llamaba antiguamente la flora intestinal, ¿vale? No me gusta decir la palabra flora porque eso se ha trasladado un poco a, digamos, a la botánica, que si no microbiota, pero digamos que cuando nosotros tomamos un antibiótico, pues, tendemos a tener bastantes, la tripita un poco suelta, ¿no? Por ser un poco más directo. Entonces, ¿qué pasa? Que hicieron un estudio de que qué pasaba si tomábamos demasiados antibióticos durante un tiempo muy prolongado. Pues, vieron en ratones, por supuesto, con humanos no se ha probado, pero bueno, los ratones suelen ser muy similares a nosotros, que había unos virus que sustituían a esas bacterias que se llamaban norovirus. Entonces, protegían nuestra microbiota intestinal. Al fin y al cabo, nosotros podíamos seguir sobreviviendo sin tener infecciones intestinales por ese tipo de virus que vive en nuestros intestinos. Como he dicho, los virus son ubicuos, en nuestros intestinos hay virus. Y esos virus, pues, yo no los considero malos porque a nosotros no nos hacen daño, pero nos están protegiendo de una posible infección a posteriori de lo que podamos comer. Otros virus que son muy beneficiosos pues son los denominados bacteriófagos. Los bacteriófagos a los humanos no nos hacen daño porque, como bien dice la palabra, bacterio, digamos, pago, o sea, digamos que son virus que solamente atacan a bacterias, pues, hoy en día están siendo muy utilizados para terapias, por ejemplo, oncogénicas, digamos, la enfermedad de Crohn, cánceres intestinales, pues que suelen ser provocados por bacterias que actúan de manera diferente en nuestro intestino, pues estos virus se pueden utilizar contra esas bacterias porque son virus que atacan a las bacterias exclusivamente. También, por ejemplo, en protección de alimentos se están utilizando muchísimo. Como saben, hay muchos alimentos porque son envasados y se les echan tritos, nitratos para que se puedan conservar durante un tiempo muy prolongado. Sin embargo, esos nitratos y nitritos causan muchas alergias a la población. Entonces, la alternativa que se está utilizando ahora mismo es utilizar estos bacteriófagos en spray, echándolos encima, por ejemplo, de una pechuga de pollo de estas típicas envasadas que encontramos en el Mercadona y que esas pechugas se mantengan en el tiempo sin ser infectadas, por ejemplo, por pseudomonas, por la bacteria pseudomonas y que perduren en el tiempo la misma fecha caudicidad que puede tener con un producto químico. Al fin y al cabo, estamos buscando una alternativa natural. Nosotros aquí, en la Universidad de Cádiz, que también tengo que agradecer a mi área, al área de microbiología, que no soy yo solo, somos varias personas las que trabajamos en levaduras, hongos y virus, pues el avance científico que estamos haciendo, hemos trabajado a nivel de la tecnología en buscar bacteriófagos que puedan sustituir al sulfuroso. El sulfuroso, digamos, que es un preservante que se le echa a los vinos, sobre todo para matar a bacterias que puedan contaminar los vinos y también para evitar una oxidación. Hace recientemente, hace prácticamente cuatro o cinco meses, hemos publicado un artículo en el cual utilizamos bacteriófagos, que son virus que atacan a bacterias, que pueden ser posibles sustitutos en el futuro de este sulfuroso que también causa alergias y que la Unión Europea va a prohibir. Otros ejemplos, por ejemplo, en los países menos desarrollados, digamos, que tienen más problemas con depuradoras de aguas o con potabilizadoras, como pueden ser países de África, pues hay muchísimos problemas de malaria, de disentería, pues problemas de bacterias que están presentes en aguas que no son salubres, pues un cóctel de bacteriófagos, incluso algunos de ellos genéticamente modificados, pues pueden ser diseminados dentro del agua para eliminar esas bacterias que causan ese tipo de enfermedades cuando se bebe ese agua. Entonces, pues bueno, pues es una manera de no utilizar las pastillas de cloro en un río, porque al final te acabarías cargando pues toda la fauna y toda la flora del río, pero un bacteriófago es un virus natural que no va a atacar ni a un pez ni a una, ni a un alga que se pueda encontrar en un río o una planta de acuática, ¿no? Sino que al final va a acabar atacando a esas bacterias que tú beberías y que podría causarte un problema intestinal o un problema en la enfermedad grave como la disentería que acabaría acabando con tu vida. Los virus para que más se utilizan pues como vectores de vacuna porque unos virus nos causan una enfermedad pero utilizando otros virus podemos desarrollar vacunas para matar a otros virus o también por ejemplo incluso virus que atacan a gusanos como los báculovirus que se utilizan como fungicidas o sea como insecticidas naturales son virus que matan a gusanos a plagas o virus vegetales porque también hay virus que atacan a las plantas que se utilizan por ejemplo para obtener nuevas variedades de tomates como muchas veces vamos al supermercado nos encontramos que si el tomate rasque que si el cumato que si el tomate de pera hay muchísimos tipos de tomate entonces muchos de ellos están desarrollados gracias a virus específicos como el virus del mosaico del tabaco Bueno aquí un asistente dice entonces infectarnos de virus puede llegar a ser bueno según el caso yo creo que has contestado a eso bueno a ver depende de qué tipo de virus también he hablado de que el 99% de los virus pues son virus que pueden producir las enfermedades pero es necesario que los virus sigan existiendo para nuestra evolución porque el 5% de nuestros genes son parte de los virus Mira en las últimas semanas no paramos de escuchar de leer o de recibir información sobre virus como el coronavirus incluso nos encontramos bulos o noticias que no son ciertas esto hace que la población esté confusa ¿qué información nos puede aportar para darnos cierta tranquilidad Gustavo? Bueno a ver eso era un poco feo decirlo ¿no? en realidad esto es una oportunidad nos gusta ¿no? porque hemos tenido que estar en casa tres meses en realidad esto es una oportunidad para la ciencia hablando como científicos de conocer en tiempo real una pandemia porque nunca ninguno de nosotros hemos vivido una pandemia en tiempo real quizás la más próxima que tenemos es la la mal llamada gripe española del 1918 ¿no? que bueno que surgió en Arkansas en Estados Unidos en realidad pues a ver es verdad que hemos estado rodeados de bulos que ha habido noticias falsas el virus que nos ocupa ahora mismo que en este caso la pandemia que estamos viviendo es el coronavirus es un virus que es muy desconocido que es nuevo y eso es un problema para nosotros ¿no? que en realidad no conocemos el virus ni siquiera los más estéticos esperaban que este virus fuera tan virulento ni que este virus hiciera lo que está haciendo porque coronavirus hay muchos tipos pero como este pues la verdad es que nos ha pillado un poco de sorpresa nadie se esperaba encontrar un virus con una virulencia tan alta con una fuerza de de contagio tan alta ¿no? entonces pues esto ha puesto muy nervioso a la población ¿no? entonces obviamente están circulando por las redes sociales también tenemos que tener en cuenta que estamos en una era de redes sociales de internet de televisión cosa que en el año 1918 cuando la gripe española no existía ¿no? pues que ahora la información va mucho más rápido y es más tengo que decir que se han publicado en estos últimos tres meses más de 5.000 artículos sobre el coronavirus cosa que en la ciencia pues no es lo normal o sea que hemos ido demasiado rápido buscando respuesta a qué es este virus que que nos ocupa por ejemplo cuando lo comparamos con el virus de la gripe el virus de la gripe pues llevamos 100 años conviviendo con el virus de la gripe y es más el virus de la gripe tenemos vacunas para el virus de la gripe por tanto es un virus pues que nos da menos miedo ¿no? que lo tenemos controlado porque tenemos vacunas porque lo conocemos mejor el coronavirus en realidad pues le conocemos muy poquito es verdad que hemos ido muchísimo más rápido que en otros casos de otros virus y voy a venirme un poco más reciente a los años 80 por ejemplo cuando apareció el virus del VIH hasta que nos pasaron dos años aproximadamente no se supo nada del VIH sin embargo el coronavirus en apenas dos meses sabemos mucho entonces ¿qué ha pasado? porque en las redes sociales pues que ha habido un montón de bulos un montón de noticias falsas también verdaderas pero se ha mezclado todo entonces la población se ha puesto muy nerviosa ¿no? pues que el coronavirus que con mascarilla que las mascarillas no valen para nada que sí valen que no valen pues hemos tenido muchísimas dudas en realidad nos estamos enfrentando a un virus nuevo que la comunidad científica estamos empezando a conocer lo desconocemos todavía cómo va a actuar de aquí a un año porque obviamente llevamos muy poquito tiempo entonces tenemos que tener mucha precaución entonces ¿qué es lo que quiere un virus en general? en general está hablando de cualquier virus incluso un rinovirus que es el típico que nos causa el catarro ocasional pues un virus lo que requiere es mucha gente requiere que la gente esté muy cerca que esté muy junta y que haya mucha movilidad vamos a suponer una discoteca ¿no? una discoteca que hay mucha gente que estamos muy juntos que hablamos unos con otros eso es lo que quiere un virus entonces mientras no haya vacunas mientras no haya un tratamiento que sea realmente eficaz si tú te contagiases del coronavirus para tranquilizar a la población pues yo lo que diría sería que bueno estarse en sus casas que es lo que hemos estado haciendo estos meses que lo hemos respetado pero ahora que estamos en las fases que estamos ¿no? de desescalada pues limpieza de las manos es muy importante porque no sabemos cuántas veces nos tocamos la mano no nos imaginamos las veces que nos tocamos la cara cada momento entonces eso es muy importante la higiene de las manos obviamente lavándose las con agua y jamón y el distanciamiento porque este virus es por desgracia un virus respiratorio entonces mucho más contagioso porque se transmite a través de micropartículas que emitimos cuando hablamos cuando alzamos la voz o cuando estornudamos y la mascarilla yo creo que la mascarilla pues es un ascierto al principio no se recomendaban hemos visto ahí un poco de todo ¿no? pero obviamente no se recomendaban porque no había mascarilla pero las mascarillas hombre no tenemos más que echar una mirada a cualquier vídeo de China ¿no? de Asia de Japón que todos van con mascarilla y no van con mascarilla por la contaminación muy cerca van con mascarilla por eso precisamente porque son poblaciones muy juntas con mucha gente y que tienen más susceptibilidad de sufrir enfermedades respiratorias estábamos acostumbrados a la palabra epidemia pero la palabra pandemia nos corría más lejos bueno no exactamente que es una pandemia bueno pues a ver una pandemia parece que suena como no estén acostumbrados ¿no? en Hollywood con las películas ¿no? de pandemia hecatombe parece que la palabra pandemia suena a algo enorme suena a una hecatombe suena a que parece que vamos a tener aquí un problema enorme en el mundo la palabra pandemia en realidad lo que hace es significa expansión ¿no? o sea significa que sucede algo en varias regiones del mundo a la vez es decir significa tensión cuando una epidemia salta continuamente además a otro país pues podría denominarse epidemia si ha sido en el país que está contiguo vamos a poner España y Portugal ¿no? pues tenemos una epidemia de gripe pues salta a Portugal pues seguiría siendo una epidemia pero en el momento que esa epidemia que nosotros consideramos aquí en España y en Portugal salta a Asia o América pues ya serían tres continentes que siempre son países que están dentro de la OMS ¿vale? siempre son países que están dentro de la OMS y que se expande ¿no? es expansión digamos que ocupa el mismo problema de todos los países no tenemos más que ver ahora que el problema no solamente lo estamos teniendo aquí en España sino que es un problema que se está hablando en todos los medios de comunicación de todos los países del mundo ¿no? es algo global pero que pandemia no hay que ponerle ese acento de problema ¿no? o de una pandemia es algo que mortalidad es que letalidad nos vamos a morir todos hecatombe no puede haber pandemias de otro tipo como puede ser una pandemia de estupidez por ejemplo una pandemia de obesidad que también estamos en ello ¿no? o sea que en realidad no hay que tenerle tanto miedo a esa palabra pandemia porque pandemia no significa otra cosa que algo global mira y una cosa que has estado hablando de mascarillas has estado hablando de 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 que debemos de ir asimilando y que sea usable en nuestro comportamiento por qué es importante hacer el aislamiento o por qué ha sido importante hacer el aislamiento que hemos estado haciendo o que nos han estado las autoridades recomendando bueno a ver el principal problema que tenemos ahora frente a este coronavirus que como he comentado anteriormente es algo nuevo que ni siquiera lo más estético nos esperábamos es decir que bueno hemos llegado a escuchar de que esto es una gripe pero incluso para algunos líderes políticos que han llegado a decir que esto es una gripe pues no no es una gripe sorprendentemente no pero no esperábamos un virus de este tipo entonces actualmente aunque la ciencia está corriendo mucho porque disponemos de muchísimos medios y estamos en el siglo XXI que disponemos de muchísimos bueno ya no presupuestos por desgracia sino que conocimientos y medios técnicas moleculares etcétera etcétera pues por desgracia no disponemos de una vacuna entonces como no disponemos ni de una vacuna ni de un tratamiento que esté realmente eficaz que evite que la transmisión del virus siga adelante o que al menos disminuya la mortalidad pues lo más recomendable en una situación de este tipo es quedarse en casa es decir hacer un aislamiento entonces el aislamiento que supone que el virus como he comentado anteriormente necesita mucha gente muy juntitos todos como sucedía en Wuhan y en movimiento entonces si nosotros cortamos por lo sano y a ese virus no le damos esa opción es decir cada uno nos quedamos en nuestra casa y no estamos juntos y no nos movemos pues el virus acaba por no poder tener a su disponibilidad células a las cuales infectar claro entonces pues obviamente ¿qué importancia tiene el estar en casa? pues aunque nos duela mucho y más a nosotros a los del sur de Europa que somos personas que vivimos en la calle nos cuesta pues la importancia es que es la única vacuna que es la única solución que tenemos para parar ese virus o por lo menos no saturar el sistema sanitario porque el problema que tenemos en este caso es que el sistema sanitario se satura y no puede atender al 100% de las personas que están infectadas no voy a entrar en temas más delicados pero afortunadamente en España tenemos un sistema sanitario bastante bueno con respecto por ejemplo al que tienen en Wuhan en China que tienen un sistema sanitario pero esos son tan estrictos aparte de por su de por su dictadura o como lo queráis denominar pero ellos tienen un sistema sanitario bastante más pobre que el nuestro tienen menos camas tienen menos especialistas tienen menos enfermeros si no no hubieran hecho esos barracones que han hecho que hemos visto todos en televisión que han hecho embujando hospitales enormes portátiles en realidad el quedarse en casa o sea el confinamiento significa parar el virus ante una falta de una vacuna o un tratamiento eficaz esta es la respuesta y ya está eso es hay dos preguntas por aquí de los asistentes que dice es posible que llegue el día en que usemos los virus como usamos hoy los antibióticos ¿podría darse el caso de que aparezca un nuevo virus debido a transmisión vertical cuando conviva con el virus de la gripe en humanos? Bueno respecto a la primera voy a contestar a la primera pregunta la primera pregunta es que si es posible que llegue el día en que usemos los virus como usamos los antibióticos a ver hay un problema con los antibióticos que se hace uso de ellos es muy abusivo entonces las bacterias que sobre todo es aquellas que conviven en nuestra microbiota intestinal se están haciendo resistentes y las bacterias contra las que utilizamos estos antibióticos vamos a suponer una tuberculosis ¿no? una bacteria que nos causa la tuberculosis pues que utilizamos un antibiótico pero que por el hecho de utilizar los antibióticos inadecuadamente pues que esta bacteria acabe siendo resistente a esos antibióticos y aunque nosotros tomemos antibióticos pues esta bacteria no va a morir entonces nos va a causar un problema mayor de hecho ya hay bacterias tipo como la de la gonorrea por ejemplo Neisseria gonorrea que son súper bacteria y que es súper difícil de eliminar ese tipo de enfermedad de transmisión sexual que es muy común aunque no lo creamos entonces pues los antibióticos no tienen efectividad contra esa bacteria actualmente como comenté al principio de esta charla hay bacteriófagos insisto son virus que infectan a bacterias y que se están empleando como alternativa a los antibióticos si afortunadamente bueno estamos encontrando otro tipo de antibióticos muy eficaces pero quizás la solución no esté solamente en los antibióticos que también sino también en buscar algo natural que sustituya a esos antibióticos y que no cree resistencia porque lo bueno que tienen en los bacteriófagos es que son muy específicos contra esa bacteria en concreto entonces es muy difícil que la bacteria cree resistencia a esos bacteriófagos esta es con respuesta a la primera pregunta la segunda pregunta me dice que se podría darse el caso de que aparezca un nuevo virus debido a la transmisión vertical cuando conviva con el virus de la gripe en un humano se podría dar el caso pero no hay evidencia sobre si hay transmisión vertical de los genes de un virus al humano como por ejemplo el de la gripe es verdad que el virus de la gripe muta mucho y por eso cada año se llama de una manera H1N4 H1N8 H1N1 H2N1 bueno sabemos que la H es una proteína y la N es otra proteína típica de la estructura del virus como expliqué antes con el aguacate entonces que haya transmisión vertical significa que los genes de un virus se transmitan a los genes del humano a lo largo de la evolución ha sucedido mucho y si es posible que suceda lo que pasa es que tienen que pasar muchos años y repetitivamente no es algo que suceda de un año para otro bueno y por seguir un poco con este diálogo hay virus que parece que vienen y se van como pasó con el SARS en 2003 o como el ébola que se dio en la República del Congo y que ya ahora no está libre el coronavirus ha venido para quedarse ¿qué opinas de eso? bueno a ver no lo sabemos en realidad el coronavirus ha venido es nuevo sabemos poco sobre él el virus del SARS fue pequeñito también fue muy similar a este se originó en China afectó me parece con 8.000 personas aproximadamente hubo como 400-500 muertos nada que ver con este obviamente pero de las mismas características porque no dejaba de ser un virus que era respiratorio y contagioso ¿este virus ha venido para quedarse? pues yo no sabría qué decirte porque es un virus que teóricamente está derivado de un animal quizás ha venido a un hombre entonces los virus cuando tienen que mutar para introducirse en las células de un humano pues suelen debilitarse y según va pasando las infecciones se suele ir debilitando poco a poco que no tenemos vacuna no hay inmunidad general de la población como hemos visto el último estudio acá en España que se ha realizado ha sido del 5% de la población en Torrejón de Ardoz que ha salido hoy ha sido un 26 perdón ha sido un 26% en realidad este virus pues a ver se entiende que ahora con las altas temperaturas al ser un virus envuelto porque envuelto significa que no solamente el aguacate es duro sino que tiene una capa lipídica una capa tipo mira tengo aquí un blandiblu de esto una capa típica como de grasa que rodea el virus y esta capa si yo la pongo a 25 grados 28 grados pues esta capa acaba siendo líquida entonces mata al virus por eso la esperanza está en que en el verano pues que el virus se debilite pero es verdad también que por ejemplo ha habido picos en países que son muy cálidos como Irán y que pues eso que el virus persiste y ha habido picos bastante importantes o por ejemplo en países tropicales tipo como México Cuba o Brasil ¿no? el centro de la parte más tónica de Brasil pues que el virus sigue estando ahí entonces yo no me atrevería a decir si este virus ha llegado para quedarse o no a lo mejor puede acabar transformándose en un virus estacional como la gripe aunque en otoño o invierno aunque las temperaturas bajan pues que aparece ese virus de hecho si no me equivoco hace dos o tres días han recomendado incluso vacunarse de la gripe para evitar confusiones en los síntomas del virus de la gripe con el virus del coronavirus este otoño entonces pues estamos un poco expectantes mantener el desconocimiento de este virus que solamente lleva tres meses en estudio entre nosotras aunque probablemente pues lleve desde hace un año pero estudios que haya pues eso no te puedo afirmar esa explicación que tú dabas antes se puede extrapolar a Andalucía por ejemplo que ha tenido menos afectación del virus con el tema como tú dices de la calor o lo de sí a ver no hay nada que demuestre pero en el momento que vamos a ver por lo general en general los virus envueltos que es como lo he explicado con el blandiblu este que tenga las manos pegajosas bueno pues los virus envueltos esa capa lipídica pues es muy sensible en realidad en el momento que tú le echas un detergente por eso lo de lavarse las manos con jabón pues el fire la prueba del fire y hemos visto todos en los anuncios de televisión que sale la grasa que se dispersa pues es exactamente lo mismo una temperatura de 25 grados la grasa se deshace lo sabemos todos ponemos un trozo de tostina de bacon ahí en el balcón a 25 grados y acaba haciéndose grasilla ¿no? estos virus teóricamente y conocidamente como el virus de la gripe y muchísimos virus envueltos que no son pocos pues se debilitan con las altas temperaturas lo que pasa que este virus nos está desconcertando un poco por lo que acabo de explicar hace un momento Irán es un país de oriente próximo que es cálido bastante vamos es como si estuviera más en la provincia de Córdoba entonces pues está habiendo un repunte de casos casi mayor que en el primer la primera oleada entonces esto es lo que nos tiene un poco desconcertados ¿no? de que este virus ni siquiera hace caso a las altas temperaturas por eso insisto que no nos tenemos que relajar ahora en verano porque aunque parezca que todo está bien pues yo no me fiaría demasiado por eso a mí no me sorprendería un repunte bueno un repunte no pero un rebrote en alguna zona en verano a mí no me sorprendería entonces lo de las temperaturas por el momento no se sabe yo esperaría un poquito más a ver qué dicen los estudios científicos que estén haciendo este tipo de estudios hay un asistente que pregunta precisamente lo que estás hablando un dice pero el repunte en Pekín es más virulento ¿cómo se explica esto? si tiene alguna explicación bueno el repunte en Pekín es más virulento el repunte en Pekín ha empezado en las noticias hace dos o tres días también se ha dicho que venía de un salmón ha tenido que intervenir el presidente de Noruega con el chino para que los salmones noruegos económicamente no caigan es muy difícil que un virus esté en un salmón o un alimento si no imaginaos estaríamos todos infectados si vamos al supermercado compramos un pimiento pues yo me estaría infectado porque el virus está en un pimiento lo más probable que esto haya sido una contaminación cruzada ¿vale? del propio pescadero u otra persona un traseunte que ha pasado estornudado y ha caído en la tabla de cortar el salmón una gotícula o un moco o el propio pescadero escupido porque los chinos tienen esa costumbre además educados para ellos lo de escupir es parte de su educación como para nosotros no sé nosotros no tenemos ningún tipo de expresión bueno darnos dos besos a lo mejor para ellos mal educados para nosotros es educadísimo darnos dos besos cuando nos conocemos y nos saludamos pero para ellos escupir es educado en realidad a lo mejor escupió en la tabla y quedó el coronavirus ahí pero obviamente a mí me cuesta creer que un coronavirus viene de una contaminación cruzada que sea más virulento pues es que yo no sé por qué afirman ese tipo de cosas porque se han infectado 123 personas de un día para otro es que probablemente esos infectados no hayan sido por la tabla de salmón de hace dos días probablemente haya sido porque han ido a una discoteca hace 15 días porque este virus tiene un periodo de latencia de 14 días entonces no me atrevo a afirmar que sea más virulento porque no hay ninguna prueba que lo confirme vaya o sea las noticias muchas cosas pero que no hay ningún estudio que afirme que sea más virulento además han querido decir que ha venido a Europa no sé qué con el salmón con los noruegos pues perdonarme que no o sea que el periodo de incubación de ese virus mínimo son 8 días máximo 14 entonces no creo que haya sido una tabla de cortar de hace tres días en un mercado de Pekín sinceramente hemos comentado en algún momento de la reunión que sí que parece que la gente salen con mascarilla están respetando bastante las normas pero es verdad que se ven pues no sé comportamiento en cívico como reuniones de muchísimas personas sobre todo como tú decías jóvenes también pero gente que no utiliza mascarilla entonces se está relajando la población realmente sigue recomendado sigue siendo recomendable el uso de mascarilla yo pienso que sí pero bueno esa pregunta a ver qué opinión tiene bueno a ver las recomendaciones siempre se hacen a través de la Organización Mundial de la Salud es verdad que a ver siendo sincero hemos visto primero mascarillas no porque no no son recomendables que son necesarias que solo para los sanitarios segundo mascarillas sí porque las mascarillas nos protegen pero no las quirúrgicas sino las FGP2 que son más protectoras pero no podemos utilizarla porque los médicos las necesitan tal qué ha pasado con el tema de las mascarillas que nos hemos visto perdona por la expresión embragas es decir hemos llegado a un punto en el cual no había mascarillas en el mercado de hecho lo hemos sufrido hemos intentado ir a las farmacias supongo que los existentes lo han intentado y no haber mascarillas y la gente pues bueno las primeras mascarillas que se hicieron en España estaban hechas por monjas por monjas de la caridad por mi madre misma haciendo mascarillas ella modista cosiendo repartiéndolas por el pueblo a las residencias todo lo posible porque hubiera una mínima protección porque las mascarillas tienen unas características determinadas de bueno también hay muchos bulos sobre ellas que hay mascarillas que ahora salen bulos de que las mascarillas que si el CO2 que si usar mascarillas es malísimo que te mueres pues no usar mascarillas es muy recomendable ¿por qué? porque mientras yo esté hablando con una persona que está en frente mío y ambos llevemos mascarillas la protección es del 90% aproximadamente no digo el 100% obviamente porque siempre alguna micropartícula se puede escapar por una mascarilla quirúrgica estoy hablando una mascarilla por ejemplo de este tipo las que utiliza la materia de las personas porque valen 60 céntimos pero si hablamos de una mascarilla de este tipo de las FFP2 que la tengo aquí ahora mismo pues este tipo de mascarillas protege tanto a la persona que está hablando como al que le están hablando sin embargo esta mascarilla por ejemplo si yo me la pongo a mí no me protege si mi interlocutor no tiene mascarilla es fácil ¿qué diferencia hay? bueno pues aparte de la calidad pues el precio también hay que mirar donde están fabricadas si tienen certificación europea porque además las de China y las europeas son muy similares suele haber bastante fraude pues hombre el uso de la mascarilla y si no es de mascarilla vamos a suponer las típicas bragas típicas de deporte o un fular siempre algo que te cubra la nariz y la boca es muy recomendable hasta que haya un tratamiento intoxicado una vacuna muy bien hay un asistente que pregunta dice ¿tú que has publicado tanto? ¿qué sentido tiene tanto estudio que se publica sin corroborar resultados? ¿tiene validez en líneas generales? ¿tienen validez en líneas generales los resultados de las investigaciones que se van haciendo o de los estudios que se publican? a ver hasta el día de hoy aproximadamente respondiendo a esta pregunta hay unos 5.000 estudios publicados ¿no? más o menos si tú pones en Google Scholar la palabra coronavirus o la COVID-19 correctamente he dicho la COVID ¿no? porque la gente dice el COVID y realmente es la COVID porque la D hace referencia a DCA y sea en inglés que significa enfermedad entonces es la enfermedad del coronavirus ¿vale? si tú escribes en Google escolar ¿no? que es el académico la palabra coronavirus o COVID-19 pues hay muchos de esos 5.000 estudios a lo mejor 1.000 son sin revisión por pares entonces esos 1.000 yo no me estudiaría yo me fío de los que están revisados por pares obviamente la revisión por pares significa que tú haces un estudio lo envías a una revista publicada y 2 expertos en la materia en el mundo aleatoriamente 2 incluso podemos haber puede haber papers que estén revisados por 6 7 personas expertas en la materia revisan que tú hayas llevado un procedimiento legal correcto y que tus resultados sean afortunados ¿no? para ser publicados en el momento de que ese paper no esté revisado por pares yo lo desecho yo es que eso directamente no me lo leo ¿vale? entonces por eso sí creo que las personas que han hecho revisión que han publicado sus papers con revisión por pares son fiables de hecho son los que me he leído prácticamente para esta charla con respecto a la otra pregunta que pone el tipo de mascarilla ¿cuál es la más recomendable? ¿has contestado antes? sí es la pregunta ¿no? ¿de qué tipo de mascarilla la más recomendable? ¿has hablado de las dos que? he hablado de las dos más comunes obviamente la más recomendable es esta la FFP2 ¿vale? pero vale 5 euros y tiene una duración de 48 horas aproximadamente por estirarla ¿vale? están saliendo mascarillas de este tipo que son lavables y tienen una duración un poco mayor pero con utilizar esta que vale 65 céntimos que tiene una duración de 8 horas hábiles es decir que no significa que tú porque te vayas a comprar al supermercado en media hora la tengas que tirar siempre que la utilices que la utilices bien porque si yo llego del supermercado y luego la dejo por ahí tirada pues no es plan siempre que la vuelvas a meter en una bolsita o algo similar la puedes llegar a utilizar hasta 8 horas si tú todos los días sales una hora de tu casa pues te duraría 8 días aproximadamente luego lo que dice la gente lo que habréis escuchado en televisión es que las mascarillas hay que tirarlas directamente si trabajas en un centro de salud o en un hospital obviamente estás en un ambiente que es muy infeccioso si hay que tirarlas pero recientemente en una de estas publicaciones revisadas por pares que se ha hecho en Wuhan precisamente en una ciudad con 11 millones de habitantes han hecho estudios sobre mascarillas sobre superficie sobre alimentos y sobre monedas sobre teléfonos móviles y no se han encontrado el resto de coronavirus cero coronavirus por tanto a ver yo que no es que me fíe de los estudios de los chinos pero ha sido revisado por pares entonces supongo que los revisores hayan sido de otros países y que hayan corroborado la información que han dado esos científicos por tanto incluso las mascarillas de Wuhan de las personas de Wuhan han encontrado cero coronavirus o sea que desde que el virus está en la superficie pues la probabilidad es la misma de la que te caiga un rayo y te partan dos la misma hay una pregunta que nos han hecho ¿cómo ves tú que ha afectado esta situación a los niños y cómo le explicarías a un niño que estamos ante una pandemia y que tienen que quedarse en casa o llevar mascarilla aunque los críos es verdad que bueno yo los he visto y no se la quitan mucho parece que respetan bastante no sé si porque les han reñido mucho o porque veía todo el mundo esto es muy difícil sobre todo para mí esta respuesta es un poco compleja sobre todo para una persona que no es padre como yo por ejemplo pero supongo que los que son padres pues sería la pregunta pues muy lógica bueno pues a un niño como le explicas tú como le explicas tú que se tiene que quedar en casa y que puede ser muy traumático para un niño pues mira yo sinceramente por lo que he visto por lo que he oído mis amigos todos están siendo padres ahora la mayoría de ellos pues sí hombre los niños no hemos dejado de ser niños nosotros incluso cuando lo hemos sido pues siempre necesitan un movimiento y todo pero también la capacidad de adaptación de un niño es mucho mayor que la de un adulto yo quizá a un niño pues le diría mira vamos a hacer un plan no podemos ir al cole porque no hay vacuna y a lo mejor pues la única vacuna es como nosotros tenemos que quedar en casa entonces vamos a jugar a las vacunas nos quedamos en casa y somos las vacunas a lo mejor pues a ellos mismos se creen que son superhéroes se creen que son vacunas y los niños pues juegan a ser vacunas es muy difícil esa pregunta la verdad es compleja pero sí bueno un niño al fin y al cabo yo creo que lo entiende mucho mejor que nosotros y ellos nunca nos dejan de dar lecciones siempre bueno últimamente con esto de lo del racismo de Estados Unidos y todo hay infinidad de videos por las redes sociales en las cuales los niños muestran dan lecciones a los adultos de por qué discriminar a una persona por el simple hecho de tener otro color de piel pues ese tipo de cosas los niños nos tienen que yo creo que la pregunta sería mejor al contrario ¿cómo le explicarías a un adulto cómo luchar contra el coronavirus o cómo comportarse en la calle y cómo no ir a a la playa sin mascarilla sería así está bien estaría interesante que los niños le preguntaran a los adultos sería muy interesante hay un tema también que bueno lo que nos preocupa ¿qué avances científicos hay? ¿en qué punto estamos? ¿cómo porque no hay vacuna pero dicen de tratamientos hablan? ¿qué opinas tú? bueno ahora mismo ahora mismo bueno vacuna no tenemos entonces pues lo único que nos queda es lo típico lavado de manos distanciamiento de mínimo dos metros un metro y medio que es lo mínimo recomendado según los estudios y pues procurar el mínimo contexto especial ¿en qué punto estamos ahora de las investigaciones? bueno pues se están investigando cerca como de 15 vacunas aproximadamente de las cuales ya 4 o 5 ya están pasándose a humanos haciéndose pruebas en humanos vamos demasiado rápido me parece demasiado optimista porque una vacuna requiere un tiempo requiere ver también los efectos secundarios que puede tener esa vacuna sobre nuestra salud entonces yo considero que bueno mínimo hasta fin de año no podríamos tener algo lo que sí que es verdad es que algún tratamiento que sea efectivo hoy han estado hablando de un medicamento nuevo vamos nuevo no que se ha estado utilizando durante la pandemia sobre todo aquellas personas más gravemente afectadas que no tenían efectos sobre los que tenían síntomas leves algo parece no recuerdo muy bien el nombre pero han estado utilizando algún tratamiento lo más importante es por lo menos establecer en todo el mundo un tratamiento que sea eficaz o por lo menos preventivo o al menos que disminuya el número de personas que puedan de descesos y por supuesto la vacuna entonces actualmente estamos en 5.000 publicaciones cada uno diciendo una cosa y de todo y avanzando por supuesto jamás o sea yo siempre lo digo hemos vivido como científicos una pandemia en tiempo real y esto es una oportunidad de oro y algo inédito en la historia del humano porque la del 18 fue una pandemia también pero no teníamos los avances que tenemos ahora entonces yo digo que estamos viendo una edad de oro en la ciencia a pesar de todo lo que está costando a nivel de excesos a nivel económico y todo pero a nivel ciencia que es pobremente financiada sobre todo aquí en España pues estamos en una edad de oro para ponernos a punto para futuros casos que no te creas tú que no va a ser lo que vaya a suceder porque con esto el cambio climático de que si el permafro se está derritiendo están apareciendo nuevos virus de que si la tala de árboles están haciendo que los murciélagos por ejemplo pierdan su hábitat y se están aproximando a las ciudades para alimentarse y sean una posible causa del coronavirus pues no ellos propios porque al fin y al cabo los murciélagos el 99% son herbívoros o tomar nestas ellos lo que pasa como no sus excrementos los pueden depositar en cualquier sitio y los puede consumir un cerdo y el cerdo come ese alimento con una cajita del murciélago y al final el cerdo no lo comemos nosotros un jamón es un poco así como funciona la transmisión pues que es un problema la verdad pero bueno y sobre todo ha hablado de una vacuna de aquí a un año pero y sobre todo lo importante va a ser que llegue a todos ¿no? porque aquí sí que hay un debate bueno para que para que todo todo el mundo tenga la posibilidad ¿no? no solamente los países del primer mundo sino los del segundo los del tercero y los de y todos ¿no? Bueno me atrevo a decir que ni siquiera nosotros estamos preparados para eso que si la vacuna la saca bueno esto ya es un tema más delicado de hablar ¿no? Entiendo que estamos en una pandemia es como lo que me pregunta uno de los asistentes que dice que si hacer pruebas de PCR masivas sería una buena opción para eliminar el virus con mayor rapidez hacer pruebas masivas de PCR pues a ver sabríamos quién está infectado o quién no está infectado pero a lo mejor yo mañana me voy a mi casa de mis padres en Cáceres por ejemplo estando aquí en el puerto de Santa María y mis padres son asintomáticos y me transmiten el virus no sé qué sentido tiene tampoco hacer pruebas masivas la verdad yo creo que es más sencillo hacer por ejemplo en una app como están intentando ampliar en algunos países como Alemania que que intentan controlar siempre que se la instale del 60% de la población si has estado cerca de algún contagiado pues entonces sí hacerte la prueba porque hombre una persona nota perfectamente aunque sea asintomática si se encuentra mal con respecto a lo de la vacuna que me decía Manolo pues producir ahora parece ser que en España se están poniendo dos o tres fábricas más sobre vacunas pero a día de hoy a día de hoy si la vacuna se descubriera mañana los 45 millones de españoles no tendríamos acceso a esta vacuna cuanto menos esos países como mencionabas anteriormente Etiopía Nigeria y a cualquier país que tenga más dificultad económica o a mí no me gusta decirlo del tercer mundo pero bueno países del tercer mundo no tendrían acceso a la vacuna y además sería carísima seguramente al principio por desgracia pues a ver vamos no sé terminando no sé si quedaría alguna pregunta más ahora si quiere damos la palabra a los asistentes ¿tú crees que habrá un rebrote aunque has hablado también del tema y qué conclusiones bueno de todo de todo lo que hemos hablado sacas para terminar un poco que se habrá un rebrote hombre a ver ya estamos viendo que ha habido pequeños rebrotes en el País Vasco en el Hospital de Basurto en Saburritu en Vitoria hemos visto también rebrotes en Girona hoy han anunciado de varios rebrotes en Valladolid algunos que otros Alcorcón Bandri bueno pues obviamente los centros más afectados por la pandemia se está viendo que está viendo rebrotes un rebrote digamos que si vamos a volvernos en la misma situación como para confinarnos a todo el país yo creo que no vale quiero dar la esperanza de que no de que estamos atentos de que si en el momento que hay un pequeño brote pues que se va a controlar muchísimo más de que disponemos ya de los materiales que no disponíamos o no queríamos disponer en el momento previo que no nos lo esperábamos que fuera así porque previamente ha habido otras pandemias como la del SARS la gripe A etcétera etcétera que no nos ha llegado tan de sorpresa como esta entonces pues probablemente haya rebrotes claro que va a haber de hecho los está viendo de hecho estamos viendo que en China en Pekín van a cerrar Pekín cuatro barrios diez creo que de cuatro han pasado a nueve o algo así le doy las noticias sí sí los va a haber pero del calibre como para que tengamos que estar toda la población española metidos en nuestras casas pues hombre yo quiero confiar que no pero también me da mucho miedo que habrán tantas fronteras que están haciendo un poco de cobayas de conejillos de India a las Islas Baleares con el tema de los alemanes que la movilidad es uno de los factores y la aglomeración de la gente y eso me da un poco de de desconfianza pero quiero creer que en el momento que haya una alarma pues que se estrene todo y podamos volver atrás no sé es que en eso no puedo no podemos decir si sí o si no 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 sabemos bueno pues no sé para terminar si alguien de los asistentes quiere preguntar algo a Gustavo puede conectar el micrófono y preguntárselo ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? pueden encender vuestro micrófono y hacer la pregunta o ya contestar a todas bueno voy a contestar una última que hay ahí que pone que si revisado por pares que qué es me preguntan en qué consisten bueno revisado por pares en realidad es cuando envías un artículo científico a una revista a un editorial que teóricamente suele seleccionar aquella que tiene un impacto fuerte que son revistas rigurosas que son revistas que realmente son que no publican por publicar digamos que publican lo que realmente es interesante lo que realmente está bien estudiado pues se suele enviar a personas que son vamos a suponer no sé de la élite de personas que son muy expertas en esa materia entonces esas personas que son muy expertas en la materia pueden cuestionar tus resultados sí o no y si los cuestionan por lo menos razonadamente tú los puedes rebatir entonces es como un digamos un debate que tú tienes con un científico de tu mismo área y que tú al final pues él puede afectar tus conclusiones y si él afecta tus conclusiones porque él es igual de experto que tú o más pues al final acaba afectando de tu artículo digamos que son artículos publicados que están contrastados no solamente por el científico que le publicas sino también por otras personas que son expertos en la materia bueno pues si nadie quiere preguntar nada vamos a finalizar esta videoconferencia Gustavo muchísimas gracias por por despejarnos todas las dudas por dar información bueno que necesitamos porque es verdad que también hay bulos que que confunden y bueno pues nuestra intención desde el Ateneo de Jerez desde el confinamiento y desde la desescalada pues aclarar todas estas cuestiones esta conferencia por supuesto ha sido grabada y se va a poder ver en Facebook y nada te invitamos también a que cuando celebremos el día del Ateneista aparezca por allí para darte un pequeño reconocimiento y darte las gracias por ya bueno pues personalmente que pudiera hacer por supuesto decía con un vino mejor claro claro tenemos que hacer un esfuerzo porque no sabemos exactamente cuando vamos a hacer o cuando vamos a poder hacerlo pero pero te lo agradezco y nada pues nada buenas tardes a todos y gracias por vuestra presencia